Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. Con ustedes, Rogelio Estrella. Salgan de Haití ahora, indicó Estados Unidos a sus ciudadanos, mientras un pastor e hijo son baleados. El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a los estadounidenses a salir de Haití ahora. Antes de que ni siquiera el gobierno pueda ayudarlos a irse, ya que continúa la escasez generalizada de combustibles provocada por la creciente violencia en la nación caribeña, mientras 17 misioneros, incluidos 16 estadounidenses, siguen siendo rehenes de la pandilla local que exige un rescate de 17 millones de dólares. El Departamento de Estado insta a los ciudadanos estadounidenses a hacer planes para salir de Haití ahora por los medios comerciales. Los ciudadanos estadounidenses deben considerar cuidadosamente los riesgos de viajar o permanecer en Haití a la luz actual de la situación de seguridad y los desafíos de infraestructura, dijo el miércoles un comunicado de la Embacada de Estados Unidos en Haití. La escasez generalizada de los combustibles puede limitar los servicios esenciales en una emergencia, incluido el acceso a bancos, transferencia de dinero, atención médica urgente, internet y telecomunicaciones, y opciones de transporte público y privado. Es poco probable que la Embajada de los Estados Unidos pueda ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Haití con la salida si las opciones comerciales no están disponibles, advirtió el gobierno. Actualmente, los asientos en los vuelos comerciales están disponibles. El Seminario Teológico Evangelico de Puerto Príncipe dijo que su coordinador estudiantil identificado como el pastor, Stannis Stephenson, viajaba a través de Croix de Bouquet con su familia el sábado cuando su vehículo fue atacado por hombres armados. Uno de sus hijos murió en el ataque mientras el pastor y su hijo mayor se recuperan de las heridas de bala, según informó el Miami Herald. Un grupo de la familia de Webb se reunió el 8 de noviembre en el campus de extensión de Steph para el momento especial de oración. Hemos intercedido ante Dios por el país que se hunde en una inestabilidad sin precedentes por las víctimas de las atrocidades que conocen las familias haitianas y especialmente por la familia de la Coordinadora de Asuntos Estudiantiles. Escribió el seminario en un comunicado en su página de Facebook. Este último y toda su familia fueron víctimas del ataque armado mientras regresaban a casa. El ataque al pastor y a su familia se produce tres semanas después de que 16 misioneros estadounidenses, un canadiense y un conductor local que trabajaba con Christian Aid Ministry con sede en Ohio fueron secuestrados por la pandilla 400 Moussov. También se produce pocos días después de que las Naciones Unidas instaran a sus empleados a abastecerse de suministros de emergencia el pasado 28 de octubre. La ONU puede confirmar que se envió un mensaje a todo el personal de la ONU el 28 de octubre aconsejándoles encarecidamente debido a la situación de seguridad y combustibles imperante almacenar al menos 14 días de suministros de emergencia de agua, alimentos y artículos de primera necesidad. Dijo Daniel Dickinson, portavoz de la Oficina Política de la ONU en Puerto Príncipe a Miami-Geral. Este consejo está en consonancia con la planificación de contingencia y seguridad de la ONU. Los funcionarios de Christian Aid Ministry, que continúan orando por el regreso seguro de sus trabajadores, dijeron anteriormente que casi la mitad del país está bajo el control de la pandilla. También instaron a orar por los millones de haitianos atrapados en la agitación en curso. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadio.rd.net Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Live Radio RD Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida, somos Live.